¿Qué tal amigos Andro One? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión como ya vimos en el título vamos a probar el iPhone 12 Pro Max en pleno año 2024, ¿valdrá la pena este dispositivo o de plano ya no lo vale? Yo considero que es un teléfono que aún es muy bueno, hay que considerar mucho el precio en segunda mano que al menos aquí en México ronda entre los 10 mil, 11 mil, 12 mil pesos mexicanos más o menos si hay un rango bastante diferente entre diferentes partes del país y bueno en dólares está más o menos rondando los 640 dólares así que bueno amigos, sin más que decir vamos a probar este dispositivo en diferentes apartados batería, gaming, pantalla, cámaras, etc, etc, para ver si vale la pena comprarlo actualmente así que bueno, si tú quieres comprar el iPhone 12 Pro Max te recomiendo ampliamente que te quedes en este video y bueno por supuesto no me puedo ir sin recomendarte mi tienda en línea donde vas a poder encontrar este iPhone 12 Pro Max y muchos teléfonos más a un excelente precio, con garantía y sobre todo con envíos a todo México link aquí abajo en la descripción y ahora sí, comencemos y bueno amigos vamos a comenzar con la primera toma de contacto con este que es el iPhone 12 Pro Max vamos a comenzar a las 9.29 de la mañana, podemos ver que tenemos el 100% de batería que tenemos mi SIM TLC instalada y básicamente ya todas mis aplicaciones listas para usar el iPhone 12 Pro Max como mi teléfono personal, así que bueno amigos, respecto al tiempo en pantalla podemos ver que básicamente lo acabo de activar por lo tanto no tenemos ningún uso registrado y conforme vaya pasando el tiempo durante el trayecto de este día y vaya usando el dispositivo, pues aquí se nos va registrando todo el uso que yo le vaya dando a ese teléfono espero que como mínimo me supere las 6 horas y media de pantalla para poder recomendarlo en temas de batería así que bueno amigos, como primera impresión considero que este iPhone 12 Pro Max puede ser una buena alternativa pero bueno, esto lo veremos ya hasta las conclusiones para ver si sí es cierto o no es cierto lo que estoy suponiendo porque sí, es un teléfono bastante interesante y que considero que actualmente se encuentra a un muy buen precio en segunda mano y bueno amigos, es importante mencionar que el iPhone que usaremos en esta prueba tiene una condición de batería de 86% que considero que es bastante común y bastante habitual encontrar el iPhone 12 Pro Max en segunda mano más o menos por estos porcentajes, así que bueno, ahora sí, vámonos a la segunda toma de contacto con el iPhone 12 Pro Max en pleno año 2024 y bueno amigos, ya estamos en la segunda toma de contacto con este iPhone 12 Pro Max podemos ver que son las 5.57 de la tarde y tenemos restante ya un 61% de batería sinceramente amigos, hasta este punto del día la experiencia que ha quemado este dispositivo ha sido bastante buena en temas de batería podemos ver que ya superamos las 3 horas de pantalla con el siguiente uso que ha sido bastante promedio de YouTube, de Facebook, de Dreamleague Soccer, de Call of Duty Mobile, de WhatsApp entre otras aplicaciones más que se han estado usando muy poquito tiempo o que también han estado en segundo plano así que bueno amigos, siguiendo el paso que vamos, muy probablemente sí superemos lo que vienen siendo las 6 horas y media de pantalla que yo le tengo como mínimo para este iPhone 12 Pro Max y qué les parece si antes de irnos a la siguiente toma de contacto nos vamos a la prueba de gaming con el iPhone 12 Pro Max y bueno amigos, ya estamos listos para comenzar con la prueba de gaming de este iPhone 12 Pro Max esta es la configuración gráfica que utilizaremos, carga gráfica muy alta y cuadros por segundo en máximo así que bueno, ahora sí comencemos con la prueba de gaming del iPhone 12 Pro Max y bueno amigos, ya tenemos un par de minutos jugando al Call of Duty Mobile en este iPhone 12 Pro Max y como pueden ver, la experiencia del juego es bastante, bastante buena va bastante fluido el dispositivo y a pesar de que tenemos los gráficos al máximo prácticamente el dispositivo nos da una excelente experiencia así que bueno amigos, al menos en este juego que es el Call of Duty Mobile que es un juego bastante conocido en los dispositivos móviles pues podemos ver que al menos en tu iPhone 12 Pro Max lo vas a poder jugar de una manera bastante buena y bueno amigos, el siguiente juego que probaremos en este iPhone 12 Pro Max es el juego de Dreamleague Soccer 2024 un juego de fútbol bastante bueno y que la calidad gráfica también es bastante elevada así que vamos a jugar un partido para que ustedes vean el rendimiento ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, como podemos ver el rendimiento la verdad que al igual que en el Call of Duty Mobile en este iPhone 12 Pro Max este juego se desenvuelve bastante, bastante bien un juego que a pesar de que tiene buenos gráficos el dispositivo lo corre sin ningún problema así que definitivamente el iPhone 12 Pro Max el iPhone 12 Pro Max para jugar la verdad que es una muy buena opción para este año 2024 así que vámonos ahora sí a la siguiente toma de contacto y bueno amigos, ya estamos en la tercera toma de contacto con este que es el iPhone 12 Pro Max podemos ver que son las 8.52 de la noche y en temas de batería podemos ver que tenemos restante ya un 34% eso quiere decir que es momento de activar el modo ahorro batería siempre que en un test de batería llegamos al 35% se activa el modo ahorro batería entonces en este iPhone 12 Pro Max no va a ser la excepción vamos a activar el modo ahorro y a partir de aquí hasta que se descargue usaremos el dispositivo bajo este modo así que bueno, nos vemos en la última toma de contacto para ver si este iPhone 12 Pro Max logró superar las expectativas y el tiempo límite en este test de batería y bueno amigos, hemos llegado ya a la última toma de contacto con este iPhone 12 Pro Max podemos ver amigos que son las 9.50 de la mañana que tenemos restante un 6% de batería que por cierto, ya prácticamente el teléfono tenía 2% pero lo conecté un poquito para que no se me fuera a apagar en esta toma de contacto pero sí amigos, podemos ver que el resultado que tenemos al final del día es 1 hora con 19 minutos que empezó a registrarse desde las 12 de la madrugada con el siguiente uso que fue bastante normalito y al día de ayer registramos prácticamente 7 horas más de pantalla lo que nos da como resultado final prácticamente 8 horas con 15 minutos de pantalla y eso se refiere a que tenemos 1 hora con 45 minutos más de lo que yo tenía estimado como mínimo para este iPhone 12 Pro Max y bueno, respecto al uso, vemos que el día de ayer fue más variado tenemos redes sociales básicas como pueden ver aquí tenemos juegos como es el Call of Duty Mobile, el Dream League Soccer y otras aplicaciones que ya se estuvieron usando más poquito tiempo o que también estuvieron en segundo plano así que bueno amigos, sinceramente estoy bastante contento con la experiencia que me brindó este dispositivo en temas de batería la autonomía es bastante buena así que si tú tenías la duda de ver si comprar el iPhone 12 Pro Max en el año 2024 y te preocupaba el tema de la batería de antemano te digo el iPhone 12 Pro Max es una excelente alternativa ¡Suscríbete al canal! y bueno amigos, esta es la calidad de grabación que nos ofrece el iPhone 12 Pro Max aquí la verdad que el teléfono, al menos aquí detrás de la pantalla se ve una grabación de muy buena calidad con muy buenos colores, con una buena estabilización vamos a ver el enfoque, qué tal lo puede hacer el dispositivo vamos a acercarnos aquí a este poste de concreto y podemos ver que excelente la verdad que el enfoque lo hace muy muy bien vamos a pasar al lente gran angular aquí también tenemos la calidad que nos ofrece el lente gran angular que podemos ver que también es bastante, bastante buena y bueno, vamos a volver al lente principal y haremos un zoom de 2.5 aumentos que es el lente que tiene también como el tercero y un zoom máximo que nos permite hacer el dispositivo de hasta 7 aumentos que pues sí pierde detalle sin embargo, creo que nos ofrece una buena calidad así que bueno amigos, esta es la calidad de grabación que nos ofrece el iPhone 12 Pro Max para este año 2024 y bueno amigos, esta es la calidad de grabación que tenemos con el iPhone 12 Pro Max estamos grabando en calidad 4K a 60 cuadros por segundo y sinceramente aquí creo que la grabación también es bastante, bastante buena a pesar de que estamos hablando de un teléfono ya del año 2020 un teléfono que ya tiene prácticamente 3 años en medio en el mercado la verdad es que aún así se sigue desenvolviendo bastante bien en temas de grabación de video aquí podemos ver que tenemos un buen rango dinámico sin embargo, sí llega a quemar un poquito lo que es el fondo pero bueno, eso inclusive hasta el iPhone 15 Pro Max lo llegó a hacer cuando hice su video así que personalmente considero que tiene una muy buena grabación con la cámara frontal al igual que con las cámaras traseras este iPhone 12 Pro Max y bueno amigos, hemos llegado ya a las conclusiones de este video personalmente amigos, quedé bastante contento con la experiencia que me brindó el iPhone 12 Pro Max al menos en temas de batería que es el tema principal del video pudimos ver que nos dio un excelente resultado 8 horas con 15 minutos con una condición de batería del 86% me parece una verdadera locura para un teléfono del año 2020 creo que para ser un teléfono que aún vale lo que vale porque sí, es un teléfono que aún cuesta para la mayoría del bolsillo mexicano pero considero que es un teléfono que vale la pena la verdad que en temas de batería estamos muy bien cubiertos en temas de cámaras ni se diga tenemos una triple lente que la verdad hace su función bastante bien el lente gran angular el lente principal y el lente de zoom óptico de 2.5 aumentos creo que funcionan perfectamente bien en el iPhone 12 Pro Max en temas de rendimiento amigos si bien ya no le podemos exigir que nos brinde el mejor rendimiento del mercado porque pues sí es un teléfono que como ya les comenté tiene un procesador algo antiguo de hace 3 años y creo que a la fecha si bien puede correr cualquier juego que le pongas si vas a batallar de repente al momento de subirle los gráficos a ese tipo de juegos puedes jugar perfectamente cualquier juego sin ningún problema de una forma jugable y disfrutable pero eso sí no al máximo rendimiento posible como si lo podríamos encontrar a lo mejor en teléfonos como es un iPhone 15 Pro Max un iPhone 14 Pro Max u otros teléfonos de Android pero sí creo que en temas de rendimiento para juegos básicos y juegos exigentes con gráficos un poco acomodados creo que nos puede brindar una excelente experiencia en temas de pantalla el iPhone 12 Pro Max tiene una pantalla de 6.7 pulgadas con tecnología OLED que la verdad que se ve muy pero que muy bien es una pantalla muy compridora es una pantalla que se ve perfectamente bien de día de noche con luz externa con luz interna todo se ve excelentemente bien a lo mejor el único pero que le podríamos poner a la pantalla de este dispositivo es que simplemente se queda en 60 Hz y no 120 como la gran mayoría de teléfonos tenían en ese año 2020 hoy por hoy prácticamente una pantalla de 60 Hz ya simplemente son los gama baja y Apple con su iPhone 15 que bueno pues ahí es un tema bastante debatible pero sí creo que si no eres muy exigente la pantalla del iPhone 12 Pro Max perfectamente te puede servir 100% y bueno amigos esos 4 puntos que les mencioné para mí son los más destacables de este iPhone 12 Pro Max y no significa para nada que sea un teléfono que ya lo demás sea malo porque no es así tenemos un teléfono que actualmente tiene la última versión de iOS disponible que va a recibir actualizaciones mínimo por otros 2 o inclusive 3 años más así que por este lado dirías híjole es un teléfono bastante bastante bueno por el precio que tiene por ejemplo este teléfono si salió en el año 2020 salió más o menos a la par con el Galaxy S20 y hoy por hoy pues los Galaxy S20 ya ni siquiera se actualizan mientras que este iPhone 12 Pro Max sí lo sigue haciendo y es un punto que es muy destacable de Apple y también de este iPhone 12 Pro Max también tenemos la versión base de 128 GB que bueno dependiendo de qué tipo de usuario seas puede ser suficiente o puede ser un poco poco pero creo que la versión de 128 está bastante bien y ya si quieres más almacenamiento pues obviamente ya tenemos versiones de 256 GB y de 512 GB tenemos un diseño bastante bonito tenemos materiales de construcción bastante bueno como es el acero inoxidable en las partes de los marcos parte trasera de cristal tenemos un diseño que pues está pesadito pero no tan exagerado como otros teléfonos si podrían llegar a serlo y bueno creo que esos serían los puntos más destacables de este iPhone 12 Pro Max yo personalmente si tú me preguntas yo sí te diría que es un teléfono que vale la pena para este año 2024 obviamente conforme vayan pasando los meses de este año va a ir bajando su precio pero hoy por hoy enero 2024 considero que es un teléfono que por el precio que tiene vale la pena así que bueno amigos espero que les haya gustado el video que les sirva sobre todo porque pues ese es el principal objetivo de este tipo de videos que les sirva a ustedes a la hora de estar buscando un teléfono en segunda mano les recuerdo tenemos la tienda línea Android One Store que es mi tienda oficial donde podrás encontrar todos los teléfonos que probamos en este canal así que bueno amigos sin más espero que les haya gustado y si fue así no olvides regalarme su buen like suscribirse al canal y sobre todo comentar para que YouTube no recomiende más nos vemos en un próximo video con nuevo contenido hasta luego ¡Gracias!